Música Bueno, primero le voy a pedir que se presente que me diga su nombre y me cuente sus primeros tiempos de trabajo en Las Tarzas. Usted fue obrero de Las Tarzas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Luis Venecio. Nosotros empezamos en Las Tarzas a trabajar en generar un grupo de jóvenes. En Las Tarzas había una escuelita. Se llamaba escuelita porque era un lugar. Era una escuelita. Porque era un lugar donde en esa época Estarza estaba en plena de evolución e iba tomando gente. Pero como de especialización en astillero no es tan fácil. Conseguir un soldador, un oxigenista, un calderero, que no es el que arregla a la caldera. En general ya se dice escandelero, el que arma al barco. No hay que arreglar a la caldera. Y son oficios, digamos que no hay tanta gente especializada. De manera que a Estarza te hubo el idea de ir formando gente. Para ellos te recetó después una mala idea, pero era mi idea de ellos. Y de ahí nos empezamos a juntar varios jóvenes, empezamos a entrar a Estarza varios jóvenes, que fuimos, digamos, de a poco, armando una agrupación. ¿Por qué? Porque veíamos justamente eso, que estaba llena de nuestra vida. Es decir, la lógica de ahí era que cada barco se tenía que llevar una o dos vidas, porque no podía haber medidas de prevención. No había medidas de prevención que pudiera evitar que cada barco se llevara una o dos vidas. Un barco tardaba ya hace un año, en el inmediato. Eran barcos de autocarab. Y bueno, y eso a cualquier humano, no necesariamente es que tenga caída ideológica. Cualquier sujeto que sepa que, bueno, en cualquiera de esos uno o dos puede ser él, digamos, se empieza a plantear, bueno, ¿qué pasa con esto? Junto con eso vinieron las conflictivas del salario, teníamos turnos muy... Y nosotros, digamos, sindicato, la burocracia sindical, de ese momento había convencido a los trabajadores que para ganar el suelo, que no se ganaba más, se ganaba bien, había que trabajar doce horas. Doce horas de trabajo en una industria comada naval, pesada, peligrosísima, con altas temperaturas en verano, de calor, con los refrescos de la chambre y bajas temperaturas en invierno, con la varilla del río, a la intemperie. Bueno, evidentemente, doce horas de trabajo es una locura total, una barbaridad. Y que esto también debe formar parte de esto que después va a culminar con la no... con el éxito, entre comillas, del control obrero. Porque, bueno, nosotros, uno de los temas que vimos era ese, que estaba en peligro en nuestra vida concreta, ¿no? Además del problema de la burocracia sindical, pero de los problemas que hay, además de las particularidades que hay en cada fábrica. Y empezamos a formar una agrupación. ¿Esto más o menos en qué año? Ya, la agrupación ya, en el año 72, ya estaba armada. ¿En el año 72 usted ingresa a Starza? No, nosotros ingresamos en los 70. ¿En los...? Sí, en las... Sí, sí. ¿Y usted era que iba a tener en ese momento? ¿Era muy joven? Yo sí, yo me acuerdo cuando yo tenía... no llegaba a 30 años. Este... y bueno, ahí empezamos a trabajar todo el tema de la agrupación y el ronismo, así. Como... como cualquier otro, o lo hacen hoy en día. Y... y el conflicto... y la problemática central es el día, así. El problema de que cada vasco se lleva uno o dos días es una realidad. Entonces, este... digamos, tiene un... una culminación... una... una primera etapa, digamos, este... determinante es cuando uno de nuestros compañeros, que era de la agrupación... y... si... digamos, hay un soplete que queda abierto, él hace una chispa con una pinza y se... y se prende fuego, y entonces, digamos, sale... él está en doble fondo trabajado. Y cuando sale, el dejo de la chica se fue, se aviva. Entonces, bueno, después se recurrió a lo que había en mano para evitarlo, pero ya, digamos, esa quemadura, al cabo de tres días, provocaba un aguante. Como consecuencia de eso, necesitamos tomar la fábrica. ¿Su ocupación? Sí, 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 la agrupación. ¿Ustedes se llamaban? Agrupación, en ese momento era la agrupación de la JTP, que recién se iniciaba. Después le pusimos el nombre de este compañero. Ahí sí. Después le pusimos el nombre de este compañero. Así que bueno, ahí, digamos, lo que hicimos tomar la fábrica y, bueno, quedaba el vicepresidente de empresa y autoridades de empresa y decidimos dejarlo ahí hasta que resolvamos el conflicto. Este fue un conflicto de característica, muy especial. O sea, contado hoy, dada la realidad de hoy, es hasta un poco… parece exagerado, parece… Evidentemente está fuera de contexto. Uno está hablando ya de este conflicto cuando asume Cáspara en el 73, que fueron, por lo menos desde el punto de vista personal, los días más… de mayor libertad en la Argentina que hubo, sin ninguna duda. Este… y donde está demostrado que se puede dar libertad. Este… la verdad que lo decampan afuera. Este… un hecho inolvidable. Nosotros en ese marco, es cierto, un marco político nos ayudaba mucho. Hicimos eso, que era tomar como rehenes, que en cualquier otro momento nos hubiese hecho desayunos a los rehenes. Tenían que liberar a los rehenes. Nosotros, digamos, nos pidimos que liberar a los rehenes varias veces. Decidimos no hacerlo, hasta que no firmó obviamente el trabajo. Unos puntos que era la recuperación de todo despedido por jueza política. El control obvio de las condiciones de trabajo. Obvio, la destitución del Consejo de Higiene y Seguridad de las Tazas. Este… el pago de los días caídos. Y este… el retroactivo de las horas insalubres, que nosotros determinábamos que eran insalubres, que determinábamos que eran… a posteriori determinábamos que eran insalubres, y que los compañeros no le habían dado. Este… y… y bueno… carajo… Disculpe, no entendí esto último. Las… las… las horas que ustedes consideraban insalubres… Sí, eso es difícil de entender. A ver… Sí, porque es… fue un… pedir tanto que… y además ganarlo, que parece… no… no tiene coherencia. Y ahí escuchó. Sí, nosotros evaluamos que nos habían robado la insalubres. Ah. Que esa… que… que… eh… Ingeniero y la Comisión de Seguridad e Higiene de la Patronal, no nos había dado insalubres que nos correspondía. Ajá. Ahora, la pregunta es… y bueno… y… ¿cuáles fueron los lugares? Nosotros determinamos que todo es insalubre. Por ende, a todo el personal había que compensar de oro. Se llegó a un acuerdo, porque… si no era una locura, digamos, pues… si lo tomábamos en años para atrás, se les hizo una locura. Y llegamos a un acuerdo y… bueno… fueron… de los últimos dos años de insalubridad que no le habían dado. Y eso se compensaba, ¿de qué manera? No trabajando. No trabajando. No trabajando. Se les contaban horas de… No, no, no se iba a trabajar, compensación de insalubres. Ajá. Horas libres. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, ese conflicto terminó, digamos… bueno, ese conflicto tiene alguna lista interesante, por ejemplo, en un momento, digamos, en mitad del conflicto, llega Otero, que era ministro de Trabajo, a intentar levantar el paro y… bueno… digamos… en ese momento tuvo que salir muy rápidamente, porque, digamos, fue muy repudiada la actitud. Y, bueno, de manera que nosotros seguimos con el paro y la toma de fábrica con los rehenes. Entonces, bueno, la justicia tomó intervención, pero no lo desalojó. Lo que hacía la justicia era mandar un médico todos los días a revisar los rehenes, el estado de los rehenes. Ajá. Y esto es interesante, muy interesante, porque viene la contracara de esto, ¿no? Digo la contracara para no irme, digamos, porque esto tiene que ver con también dos de lógica y dos conceptos del humano. Nosotros lo tomamos como rehenes, lo tuvimos seis días como rehenes. Por supuesto, comía lo que comíamos nosotros, porque el comedor lo habíamos habilitado, lo habíamos obligado que le dé la comida a todos. Este… y… y muestra diferencias como nosotros tratamos a alguien que consideramos, que está encontrado con nuestras ideas, con nuestra concepción de vida, con nuestra lógica de vida. Y cómo nos trataron ellos a nosotros cuando nosotros, digamos, nos agarraron. Digo, muestra… digo, a veces se dice, bueno, esto de… de la violencia, ¿no? Que sería un tema… no es para hablar ahora, pero es un tema interesante para hablar, ¿no? ¿Qué es la violencia y cómo se puede practicar la violencia? Y a veces, digo, creo que esto… Pero esto de tratar de… no tratar de la misma manera que ustedes se consideraban tratados, ¿era una cuestión que ustedes habían definido así o fue…? No, 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 bueno… ¿Se discutió la agrupación durante la toma…? No, no, ese… digamos, lo importante de esto es justamente eso, que eso es lo que no se había discutido. Eso es lo natural nuestro, lo que nos salió a nosotros. Ajá. Digo, digo, por eso muestro la diferencia. Porque esto es pronto, pronto. Nosotros la toma no la habíamos discutido porque en realidad la toma estaba pensada en algún momento hacerlo. Ah, usted está ahí… Sí, en algún momento pensamos que había que tomar la fábrica. Lo que menos imaginamos que este incidente fue el factor del canelante, pero podría haber sido otro. La echada de un compañero, podría haber sido otro. Ya teníamos fuerza organizativa como para hacer eso y poder reclamar lo que teníamos con gusto. Y tomar la fábrica era también, además, un posicionamiento respecto de la burocracia sindical. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento, digamos, este… justamente ahí empezaba… alguno dice que ahí empezó, digamos, fuertemente en zona norte, poco menos, que es lo que yo conozco. La toma de fábrica de Tarza fue la primera. O la una de las primeras. Puede discutirse, no se discuta el puesto si fue el primero. Digo, se dice que fue la primera y a partir de ahí salieron todos. Por ejemplo, con Fritarra, Muchifor, Matarazzo, Facti, qué sé. Todas las pilas. Y para terminar con esto, porque nos queda inconcluso, bueno, nosotros… Termina con que, bueno, el Ministerio nos da razón, firmamos en el Ministerio, digamos, todos estos puntos que te dije recién, y bueno, a partir de ahí empezamos a escutarlo. Ahora, este… esto deja cosas, ¿no? Esto que te decía, que a mí me parece… Yo insisto mucho en esto, porque tiene que ver con una charla que alguna vez en la Argentina nos tendremos que dar acerca del tema de la violencia. Este… y qué es la violencia y, por lo menos, de me gusta que trabajamos, de lo grande. Este… además, sobre todo, por el bombardeo de los medios. Yo veo ahora a los chicos tomando de escuela y veo lo que dicen las notas y me quiero morir. No lo puedo creer. Este… que se pueda decir tanta barbaridad. Este… bueno, y ese conflicto se ganó. Se ganó, digamos… se ganó. Se ganó. ¿Por qué se ganó? Porque nosotros… es cierto que nosotros ya teníamos un modelo… ya teníamos bastante organizada la agrupación. Es cierto que ya empezamos… empezamos a tener cierta ascendencia, digamos, en los compañeros. Digamos, empezamos a respetar como activistas en ese momento. Digamos… y… y ver que lo que veníamos diciendo, bueno, era un dato de la realidad, que… todos los días había una comprobación, ¿no es cierto? Este… no solo en el accidente, sino en… en el trato de los capatazos con los… con los… con los otros laburantes, en el trato de los ingenieros, en fin… digamos… en el turno de 12 horas, que era una locura total. Este… y bueno… eso nos dio, digamos… este… el primer… digamos… paso de agrupación, porque finalizó… ganando el conflicto. Y para hablar específicamente de lo que vos preguntás que salió… Ahí empieza nuestro drama, en realidad, porque… bueno, todo bien, digamos, ganamos… y ahora… digamos… O sea, una de las reivindicaciones era el control de las condiciones… El control de las condiciones de trabajo… y tal cual se dio. Es decir, en ese momento… la… la patronal no tenía más injerencia en… en lo que era salud y condición de trabajo. Condición de… de decir… ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podíamos… y hicimos, de hecho… determinar qué es insalubre y qué no es insalubre. De manera que… para nosotros… todo es insalubre, de manera que reducimos la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, como una literatura, se redujo de 12 horas, 6 horas 45. O sea, esa es la jornada. Porque después hay que compensar unas cosas… Una hora de comida que… media hora de comida que no… no tomamos porque… Nos íbamos, para que íbamos a comer, si salíamos las… Salíamos el temprano. Y… y… a partir de ahí, digamos… digamos… de este fuerte conflicto y… este… triunfo que fue… digamos… que marcó, evidentemente… este… sirvió para las fábricas más cerca, también ver que se puede ganar en conflictos como este. Hay pocos antecedentes que… que se pudieran mantener a los reyes 6 días en fábrica y que no te hayan sacado. De hecho, por supuesto, yo conté muy generalmente, no amenazaban que la policía venía mañana, venía para todo. Y bueno… y… pero era una época muy particular. Claro, posiblemente… incluso porque fue justo cuando estaba asumiendo… No, ya había asumido… Ya había… La toma fue… Sí, posteriormente, sí, sí. Porque fue después del accidente, el accidente justito ahí… ¿no? Sí, 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 sí. 24 de mayo es el… el accidente… Sí. De adhesión, justo el 24 de mayo… Sí, sí. Y… a partir de ahí, bueno, empieza una nueva etapa y es… digamos que… Creo que lo más que les he hablado es que… del tema de… de qué pasa con nosotros… qué… y cómo entendemos que debemos controlar la salud y demás… Y además nuestra… este… nos faltaban unas patas. Bueno, nosotros teníamos el conocimiento, digamos, a través del sufrimiento, de qué era lo que… lo que… lo que no hacía daño… de qué era… digamos… este… de por qué muchas veces un compañero no… perdía la vida… y era, evidentemente, por razones de… de que no se trabajaba bien, digamos, la prevención, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno… pero todo ese conocimiento necesitaba… inexorablemente… la otra pata… que es la… la… este… la profesional en el sentido… de técnicos que nos ayuden, digamos… a hacer medición… a enseñar cómo se mide… digamos… en ese momento… Trabajamos con la UTN… con Ventiburo, con Ventiburo, que está en ese momento… va a haber una cátedra que se llama Ventiburo, que era vamos a hacer nosotros… en la Universidad de Pacheco… este… y… ehh… y… ehh… y bueno… y empezamos, digamos… a dar los primeros pasos en ese tiempo… y… bueno… de nuestro sospecho principal, sin duda… era… el Instituto de Medicina de Trabajo… no… ¿de… el de la… de la… de la… de la Universidad de Buenos Aires? like… de Instituto de Medicina de Trabajo… ¿cómo… y cómo… cómo se relacionaron con el… instituto… porque… suje un poquito después… suje… surje un poquito después… sí… ¿pero ustedes cómo se vincularon… eh… ehh… ehh… bueno… nosotros de… ya estamos vinculados… porque… a través del chango… sí… 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 o sea… en las TARC ya conocían… a gente que luego… fue parte del instituto… ¿A quién? ¿A Rubén? A Zahiel, a Efron, a... Y a Chango. A Chango, a Rubén Díaz. Bueno, Rubén Díaz se incorpora después. Pero... Pero a la dirección del instituto la conocían. Sí, sí, sí. Sí, a otros compañeros, yo no me acuerdo el nombre. Pero también conocían, sí. Y que conocían Chango. Claro. Estaban en la agrupación desde un tiempo antes, claro. El Chango fue un poco el que organizó, el que le dio... El Chango es que... Sosa fue el que le dio, digamos, a esto espesor. ¿Por qué? Porque era el primero que más sabía. Los demás entramos a trabajar ahí. Y de repente nos encontramos con estas realidades. Y empezamos a activar, empezamos a hacernos, digamos... a ocupar el rol activista. ¿Y usted tenía experiencia política previa? ¿Estaba sindicalizado? No, no, no. No, yo tenía experiencia previa. No. 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 Así que ahí, digamos, empezamos a, digamos, a desarrollar el tema sobre... Primero, yo diría... salvajemente, ¿no? O sea, porque... Bueno, estaba la bronca. Estaba... Todo lo que había, pos... La muerte de un compañero. Este... Dos años que le habían perjudicado. Este... La presión de la patronal durante estos dos años. Porque... Caso de Chango es mío. Los lobistas habían echado. Nosotros seguíamos... En el fallo. Seguíamos... Pero... Este... Fueron días, ¿no? Porque deseo de lo poco. Este... Pero bueno. Eh... Ahí, digamos... Hubo una... 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 Etapa, digamos... Eh... Crítica por nosotros, porque... Eh... Eh... Tuvimos que... Digamos... Se hizo un vuelco. De cien por cien. Digamos... De... De lo que... De las condiciones generales. No en particular... Si no, sobre las otras también. Este... Eh... Que teníamos... A la... A la que... Empezamos a... A trabajar... Digamos... En esta prueba. ¿No? Nosotros... Digamos... Este... Éramos... Una agrupación. Por lo tanto, teníamos roles a cumplir. Eh... Chango era un poco el que organizaba toda la parte de Gremial política. Eh... Había otro compañero muy importante. Que se daba con Mastilo. Este... Que desaparecido. Que... Organizaba... Todo... Todo lo que es delegado. Esa es la parte gremial. Digamos... Y a mí lo pusieron... Digamos... Este... Eh... El... El... Control obrero de las condiciones de trabajo. Organizar... La... Todo lo que es... Digamos... Eh... Me había... Este... ¿Salió todas las entrevistas a algún teléfono? Este... Este... A organizar... Lo que iba a hacer... Y era ya... La comisión de salir con el teléfono. Pero bueno... Eh... Para eso había que entrenarse. Para eso había que entrenarse... Y... Y... Había que tener vocación. Porque... No era fácil, digamos... Este... Eh... Nosotros... Lo primero que hicimos... Lo primero que hicimos... Lo primero que hicimos... Era una especie de... Bueno... ¿Cómo vamos a formar esta comisión? Porque es una cosa nueva... Digamos... No hay experiencia... O... Nosotros no conocemos experiencias... Dentro de Argentina... En ese sentido... Bueno... Dijimos... Va a ser... Y tiene que ser una comisión... Donde todos los laburantes participan... Si... Una condición... Es decir... No burocratizar... Digo... No formar otra burocracia más... Digamos... Este... Entonces... Bueno... Primera... Digamos... Una... De las premisas nuestras... Era... Eh... Que eso fue una comisión... Donde todos... Donde pasaban... A mayor cantidad de compañeros posibles... Que se inventaran... Y que eso se transformara... En multiplicadores... ¿No es cierto? Porque sabíamos también... Que iba a tener temas... Difícil que afrontar... Con los propios compañeros... Digo... Había costumbres... Usos y costumbres... ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Hacer... Hacer... Hacer esto escondido... Este... Fuera de hora de trabajo... Por ejemplo... Arreglar... Con... Que traía... Los tubos de gas... para que pasara más panas de vino que la traía adentro. Y como no podíamos entrar por la puerta, entraba ahí placeramente, la dejaba ahí. Nosotros la conocimos porque la hacíamos, entonces había muchas cosas de esas, digamos que había que empezar a evitar que sucedieran, o a regular. Y en fin, se podría contar. De hecho entonces, pero vos me preguntabas, digamos, entonces decidimos que tenía que ser rotativo. Con el correr de tiempo nos dimos cuenta que había uno o dos que no podían rotar, que había necesidades que no podían rotar. ¿Por qué? Porque, digamos, entrar en conocimiento de esta particularidad que tiene la salud con necesidades de trabajar en internet, la psicología, el ingeniero industrial, el fonoaudiólogo, bueno, entonces... Entonces, lo digo porque lo estamos haciendo en un reportaje. Todo, digamos, bueno. ¿Y cómo empezás a entender todo? ¿Cómo empezar a entender cómo se vive calor? ¿Cómo se vive ruido? En fin, hay una serie de cosas. Es tan complejo. Digamos que, por lo menos, para nosotros los laburantes. Y para todos, porque hay tantas disciplinas que nos dimos cuenta, bueno, que la agrupación dice que yo tenía que seguir. Primero porque salir a uno del trabajo y después irse a la facultad, venir acá, entonces yo estaba en Tigre, venir a la facultad de medicina, estar ahí y después volver. Los compañeros son, digamos, hasta que no tomaban bien conciencia, no, o sea, tenés que ser un activista. Y, digamos, así que yo poco a poco me fui transformando un poco en el, digamos, el que no podía rotar, de hecho, no roté durante los tres años, y el resto sí rotó, digamos. Porque, si no, debilitamos a la comisión y, bueno, eso no era bueno. Claro. Sí. Y, entonces, usted venía hasta la facultad y participaba de los cursos o de las conferencias. Y, en la facultad, tanto en la UTE, en la Tecnología como en el Instituto de Medicina. Primero con el Instituto de Acala, en el Instituto de Trabajo. Uno venía y se quedaba horas porque yo por ahí la charla era de una hora, te quedaba cuatro porque había, digamos, un grupo de gente, digamos, que ellos, digamos, se interesaban por nosotros y además nosotros les interesaba por ellos. Digamos, no, esta articulación entre el saber técnico y el saber obrero. Digamos, bueno, y esto es lo que, digamos, hacía que uno se pasara bocas. Y, digamos, una cosa es la clase. La clase es definida. Además, hay que pensar que en este tema que está complejo, digamos, nosotros tenemos, además, si bien hay temas en general y particularidades, digamos, que también había que quedarse a charlar y había que solucionarlo allá, no esperar el conocimiento, tener el conocimiento para solucionar. Justo cuando hubieses particularidades al respecto de cada industria, ¿a eso se refiere? Claro, sí. La industria pesada, digamos, tiene particularidades muy especiales, digamos. Ahí el tema del ruido, el tema del calor, todas las cargas térmicas son, digamos, son temas muy importantes y muy permanentes. Y el tema de la prevención, digamos, garantizar la prevención, es una tarea que fuimos aprendiendo y tuvimos que hacer lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el siguiente mecanismo. Nosotros, digamos, la patrona nos tenía que dar el día anterior, en cuáles lugares de trabajo se iba a usar el otro día. O sea, mañana se va a trabajar en tales lugares de trabajo. Bueno, entonces nosotros tenemos la obligación, digamos, nos sentíamos la obligación de ir a trabajar en qué condiciones estaban celulares. Y garantizar que cuando el otro día de la mañana los compañeros llegaran estuviera, como lo dijimos nosotros, con las medidas de seguridad. Y ahí le aparece el saber agonero, porque nosotros sabemos cómo es un andamio, cómo es una soldadura cuando está bien hecho, cuando se necesita un tablón o dos, todo eso sí lo sabemos. Así que ahí sí podés aplicar. Y bueno, ese era el mecanismo de trabajo, digamos. Es decir, nos pasaban de cuál es el lugar de trabajo que se usó el otro día. Y nosotros íbamos al lugar de trabajo y decíamos, bueno, para trabajar acá se necesita. Bueno, hagan un andamio. No, acá no se puede trabajar el compañero, hay que hacer modificaciones. Y esas modificaciones se hacían. Si no se hacían el otro día de mañana, bueno, nosotros las primeras ocasiones llegábamos a la fábrica, recorrer los lugares donde se iba a trabajar, charlar con los compañeros y garantizar que esos puestos estuvieran en condiciones para trabajar. Y respecto de estos otros factores nocivos que usted mencionaba recién, típicos de la industria pesada, como por ejemplo el ruido o la temperatura, ¿esos encontraron algún modo de resolverlo? Sí, 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 sí. Vamos a aclarar una cosa. Las primáticas no las recladas, pero sí. Digamos, en los dobles fondos, por ejemplo, en los dobles fondos, uno de los problemas que hay, digamos, que es, digamos, este, se junta mucho, digamos, este, el, 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 ¿estoy escuchando? El problema. Espera un minuto. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué? ¿Lena? ¿Qué? Por favor, no, 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 no. Sí, el tema, digamos, este, por ejemplo, bueno, eh, de, de los dobles fondos es temazo, porque es un lugar, son celdas eso, no sé, supongo, no sé cómo se controlle un barco, digamos, y son lugares muy difíciles para acceder, lugares muy difíciles para acceder, y lugares muy fáciles para acumular algo, sobre todo, digamos, cuando se trabaja con sopletas, y estileno y demás, una manguera que tenga una pinchadurita ya es un peligro. Por eso son, son, son complejos, son complejos. Digo, bueno, eh, una de las cosas que tenía la empresa era que la manguera la cambiaba cuando se daba gana, digamos, de los sopletes, otras cosas, las lingas, que son, eh, son chapas que hay que levantar, y que ha hecho una renovación, digamos, yo no me acuerdo ahora, pero ha hecho una renovación, de un tiempo de renovación, y, y eso había que garantizarlo, porque si no, ha pasado, ha sido roto en lingas y que se ha caído chapas, en algunos casos hubo accidentes dentro, ¿no? Y dígame, ¿y la ley no los asistía a lo más mínimo? La, la, la ley de higiene y seguridad, es una cosa, la ley de higiene y seguridad es una historia. Ya, la historia es tragica de la ley de higiene y seguridad, muy tragica. Eh, en esto, ya tenemos que contar con los políticos. Este, la ley de higiene y seguridad, eh, eh, fue sacada, digamos, ideada, de la ley no dominicana de los años cincuenta, de ahí sacaban cosas y la armaron. Y la curiosidad de la ley de higiene y seguridad es que la que la sacó fue una liga y después la reglamentó la ANUCE. Digo, sea la dictadura. Ningún gobierno popular, desgraciadamente, aunque no duele, esa ley la modificó. Entonces, bueno, es una ley, es una ley, como decíamos recién, el ejemplo del ruido es el más grande ejemplo. Es una ley que parece que los laburantes tuviéramos cuerpo y no tuviéramos psique, no tuviéramos cerebro, porque sobre la problemática de salud mental no habrá un gramo. Todo lo que habla es, entonces, bueno, una ley con esa característica, la verdad es el terror, ¿no? Este, es muy difícil, digamos, no obstante, digamos, tiene algunos elementos que sirven, pero digo, en esencia, digamos, es, es trágica la ley. O sea, ustedes en ese momento no la consideraban útil, era una ley, una... No, sí, como todo, cuando te sirve lo usas, pero no haces la crítica, por ejemplo. Pero la crítica era respecto de los niveles establecidos o permitidos por la ley frente a determinados factores nocivos o alguna otra cuestión de... Debo confesar una cosa. A ver. Es muy difícil, digo, contar esta historia porque tiene, digamos, contrapartes que hay que ubicarse, diría Ortega, aunque yo no, liberal, en tiempo y espacio. Nosotros era mucha fuerza que teníamos, habíamos querido una, como agrupación, y después, digamos, como nuestro cuerpo delegado, la Comisión de Ingeniería y Estudio. Una fuerza tan grande que la ley la sobrepasábamos. Entonces, pero uno a veces cuenta estas cosas y hay que tener cuidado. Porque fue una época, siempre es raro, no es que éramos revolucionarios nosotros, sino que el tiempo histórico nos dio esa posibilidad y nosotros tomamos la fuerza y tomamos la fuerza ese tiempo que nos posibilitaba hacer todo esto y lo hicimos. Pero, en todo caso, bueno, fue una buena idea política, buen aprovechamiento en el momento, pero no es que fuera... Pero sí, muchas... Yo cuando encuentro siempre me pasa esto, porque, digamos, nosotros muchas cosas hacíamos por la fuerza. Si no queríamos, bueno, y nosotros entendíamos lo que había que hacer, lo que hacíamos, y peleamos por eso, ¿no? Digamos, después, digo, como te decían recién, no porque fuéramos los más malos, los más revolucionarios, sino porque aprovechó un momento. Le pregunto de lo de la ley, porque uno de los fundamentos que circulan en el curso del Instituto de Medicina del Trabajo, y que es muy crítico, es respecto, entre otras cosas, de la legislación, donde el planteo en definitiva es que la lógica es compensatoria, es decir, la mercantilización de la fuerza del trabajo lo que implica es que entonces, frente a un obrero lesionado, se compense económicamente. Ah, sí, no, eso ya veo. Yo creo que me hablaba específicamente de la ley de química y su vida, porque, bueno, no, sí, eso ya está robado, eso ya está robado, eso ya está robado. Entonces, me preguntabas, digamos, si para la agrupación y después de todo este proceso conflictivo de las TARSA, si esto había sido una de las cuestiones que se había puesto en discusión. Mirá, no sé si lo habíamos puesto tanto en discusión, porque, para ser honesto, porque, ya te digo, nosotros, como concepción, partíamos que las legislaciones no eran legislaciones, eran legislaciones, ya caducas, legislaciones con las cuales, digamos, el movimiento obrero perdía ya adentro. Perdía por dos razones, porque había aspectos que podían ser positivos y no se cumplían, y todo lo demás, lo que no servía es si se cumplía. Entonces, digo, pues, yo siempre digo en la ubicación, nosotros nos cuestionamos desde el ideológico, desde el fondo, desde la concepción, digamos, nos poníamos en la concepción de trabajadores, digo, porque todo lo que es, bueno, no leía fútbol, pero fue para grabar la mente, bueno, digamos que era leído, digamos, entonces, digamos, es un invento, digamos, es algo, digamos, para disciplinar, pero que en ese momento nosotros nos habíamos transformado en disciplinar, de manera que no, debo confesar con este, no era que le damos tanta relevancia a la ley, la ley, la ley, digamos, no era un impedimento para nosotros, y como la ley tiene poco para avance, es una cosa que la teníamos ahí, por supuesto que la hemos dejado cuando la necesitamos, pero, sobre todo en cuestiones del Ministerio del Trabajo y esto. Claro. Este, pero, por eso es difícil que contestar, contestar a la destinada en todo esto, porque, digamos, digamos, Astanza fue un, después de la toma fue un, digamos, un, digamos, tuvo características muy especiales, muy especiales y habría que hablar de otras cosas también, para entender por qué fueron tan especiales, y además por qué, porque, diría, diría la patronal tenía bastante impunidad, según la patronal, ¿no?, naturalmente, para hacer cosas, digamos. Había una articulación entre los cambios de fondo que queríamos para Argentina, para el mundo, y lo que sucedía ahí, digamos. ¿Y estos dos se lo adjudica específicamente a la coyuntura política? No, nunca, como dicen los médicos, no hay única causalidad, no hay una coyuntura política, no vamos a decir, si hay de todo, de todo, había de todo, había de todo, había una coyuntura política, había, este, muy buena organización, digamos, por parte de los trabajadores en ese lugar, lo puedo decir porque yo no, para mí, ejecutó la derecha gozosa, digamos, que fue el que nos, fue dando, no es mérito mío, y, este, y además, había un, entre otros elementos, hay muchos elementos, hay que ver, hay que ver que esta patronal era muy particular, y era, característica de ese momento, que era una patronal que vivía la teta de Estado, y que, digamos, este, que tenía, que, como vivía la teta de Estado, tenía que, digamos, este, cumplía algunas cosas, ¿no es cierto?, pero a su vez, digamos, este, los, este tipo de, 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 de esta, comercializaciones, digamos, se hacen de una forma, de una característica muy especial, es decir, un banco no se espera que se termine para cobrar lo que le dan un cheque, si no es por parte, si vos terminás esta parte, te dan, si el pago, tiene un nombre, no dice que yo no me acuerdo, ¿no?, el pago es parcial, ¿no?, te van pagando a medida que vas construyendo el barco, entonces, bueno, si vos le pagás la producción, sabés que no cobran ellos también, este, bueno, si hay, no sé, puede salir descomplejo, es, es, no es como si vendés un rodemán, vos lo vendés, listo, pata, entra y listo, no, esto es, tiene un proceso, que hay que cumplir plazos, y que, si vos modificás esos plazos, hay multas estipuladas, no sé si se los va a preocupar, porque ya lo podían arreglar, las multas se pueden arreglar, como en este país se pueden arreglar todo. Pero, y a ustedes, como, usted me está diciendo que usted era una particularidad de la compañía, a ustedes como organización, esto, en qué, en qué influía, o en lo que sucedió en las tarzas, por qué usted destaca esto, que era una patronal muy particular. Era particular, eh, digamos, este, yo dije particular, eh, en cuanto a este, pero no era la única, en ese momento vivían varias empresas. Sí, estaba. Pero estaba particular porque, eh, fíjate, hasta qué particularidad era, que cuando esto se termina, se terminan los barcos, ¿no? No, qué cosa curiosa, digamos, este, o sea, que, yo se hace digo, ellos terminaban con nosotros, quisieron terminar con nosotros, totalmente no podían, eh, parcialmente sí, hicieron daño, y, pero a su vez, este, eh, terminamos con ellos, ¿no? Es decir, la ironía de lo que es lo económico, ¿no? Es decir, este, eh, hoy no hay más barcos argentinos y se pagan flentes, hoy, que esta exportación está ahí, en su máximo nivel, se están pagando flentes, sí, perdieron toda una flota, que se había hecho, o sea, fíjate que, que eran, ellos también, digamos, no es que ellos se transformaban en pobres, tendrán otras empresas, pero, en ese sentido, en lo que ellos hacían, también, de formar, también de formar, no es que nos formaran nosotros nada más. Quería volver un momento al instituto y a la relación con, con la universidad, eh, yo no sé si ustedes tenían, más allá de la agrupación, eh, digo, si ustedes tenían contacto previo con, 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 con universitarios, como era esa relación, si en algún momento, pre, incluso, al instituto, ustedes ya tenían, este, contacto con, con las juventudes, este, militantes de la universidad, o no? Eh, sí, cuando yo digo que es, digamos, Chacón Sosio, un poco, el, un poco, bastante, que organizó todo el, sí, vos tenés, hay que ser honesto, nosotros fuimos a gastarse a trabajar, debole, o sea, nosotros nunca pisamos en la universidad, no teníamos contacto, porque no era nuestra, nuestra relación diaria, digamos, para tener contacto universitario, digamos, se necesita algún tipo de relación que te permita, y eso, eh, y eso lo tenían, digamos, Sayé, Quetango, bueno, Eh, Fromm, digamos, ellos, eso, digamos, este, a nosotros todo eso nos aparece, también, son experiencias muy interesantes, porque, también nosotros accedemos, no es cierto, a un mundo que, no habíamos estado nunca, ni conocíamos, es decir, mínimamente conocíamos, pero digo, lo mismo estaba ahí, digamos, yo nunca había pisado en la universidad, había aceptado tanto tiempo, lo que duró desde el instituto, como ahí todos los días en la universidad, y, de hecho, eso no estaba, ni estaba planificado en mi vida, para nada, pues, no estaba. Y el resto de sus compañeros, ¿notó alguna resistencia respecto de esto? La resistencia es, primero, digamos, este, es, este, a que esto requiere de, de varias cosas, inversión de tiempo, digamos, este, estar dispuesto a leer, ¿no?, estar dispuesto a una serie de cosas que, que, por la dinámica, que, sobre todo, de los obreros navales, que es una dinámica muy especial, una dinámica que, vos salís de ahí y salís cansado, pero cansado, cansado, no, una cosa es salir, y yo salgo de acá y digo, estoy cansado, y a veces me río en mí mismo, digo, tenés que tener, claro, es una dinámica para decir, estoy cansado, porque ahí salís cansado, salís cansado, salís muy cansado, este, y, imaginate, tenés que bañarte, cambiarte, decís, bueno, vuelve, vengo a Capital, y después le vuelvo, le vuelvo a Tigre, si, se requiere, algunas cosas. Mucha, gana. Sí, gana, claro. Y no todo, y compañía, bueno, algunas veces iba, otras no, y terminé siempre diciendo eso. Claro. Y quería mostrar algo que no sé si usted alcanzó a conocer, o se lo recuerdo, que era uno de los materiales que el Instituto elaboró. Ah, sí, sí. Sí, este material me lo alcanzó un amigo. ¿En aquel momento? Sí. No, no. ¿Ahora? No, no, ahora, sí. Que, ¿sabés quién? De la superintendencia, amigo de Trabajo. Claro. El íntimo amigo de Fromm. Claro, de San Juan. Claro, de San Juan, sí. Bueno, nosotros, parte de este material, veá, yo tuve dos experiencias en esto. Claro. La segunda experiencia, nosotros reproducimos todo esto, que fue la del CET. En el Centro del Trabajo. Ahí reproducimos todo esto. Tal cual así, digamos, trabajamos con el modelo italiano. Entonces, con el modelo italiano, digamos, y bueno, clasificación de riesgos, riesgos medibles, riesgos no medibles. En fin. Mapa de riesgos. Todo eso lo trabajamos, eso de variedad, eso lo trabajamos recién en la segunda etapa. Claro, en el CET. Claro, en el CET. Sí, sí, sí. Claro. Recién ahí trabajamos todo eso. Este... Hicimos cuadernillos y todo. La verdad es que muchas de esas cosas yo ya no las tengo, porque bueno, eso se había quedado... Días y días falleció, bueno, hubo unos problemitas y tal. De recuperar esos materiales que los quise recuperar con estas fuerzas. Este... Así que... Sí. Sí, sí, ya te digo. Lo... Es... Este... De alguna manera yo me transformé también en un, digamos, multiplicador, en un, digamos, de... Como era que es masivo, bueno, las reuniones, en las reuniones de salud y condición de trabajo, justamente lo que... Una de las cosas que hacía era, digamos, transmitir lo que... Yo, digamos, habíamos, este... Chavado en el Instituto de Comisión de Trabajo para... Para el resto de las compañías de la comisión. Que era una comisión grande porque... Tenía... Un delegado de cada sesión. Si acerquen las ocho, nueve, depende. Este... Así que, bueno... En esa... En esa idea... Yo sé que... Eh... En esto, digamos... Eh... Para vos te va a ser difícil encontrar puntos, digamos, porque... Porque una cosa es... Lo que pueden contar, digamos... Y otra cosa es lo que te podemos contar nosotros, porque... Son vivencias que... Diferentes. Diferentes, claro. En la segunda etapa, digamos... ¿Ser? ¿Qué nos pasaba? Nosotros íbamos a asesorar a los sindicatos, ¿no? Sobre temas... Por ejemplo, estamos con un crimen, con matanza... Ceramitas, judiciales, este... Eh... Publicidad... Bueno... No sé, pero a fin... Que no... El general relegaba a la CGT... Nos hemos perdido... Este... Hubo ideas... Pero hubo un crimen, con matanzas... Pero en ese momento había... Un momento especial... De alvar a la tierra, por un lado... Y de... Dasky, que se había adoptado... Después de Dasky... Hizo otra cosa, otra vez... Eh... Y ahí está la diferencia... Importante, digamos... Que sirve como ejemplo... Nosotros íbamos a... 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 En la segunda etapa... Iban los laburantes, por ejemplo... A... Eh... El servicio médico... Eh... Iban con fuertes de cabeza... Bueno... Se sentían más... Descompuestos... Y en general los médicos... ¿Qué te decían? ¿Qué le decían? Bueno... Que anoche... Que anoche... Te mandaste un vinito de más... Y te... Y te... Dijo... Este... Este... Y... Y... Capaz que estaba trabajando con plomo el compañero... ¿No es cierto? Y estaba... Era lo que empezaba a tener problemas... ¿No? Y sabemos cómo se termina con plomo... Digo... Por dar un ejemplo... Con cualquier deterioro de los carburos... Si usamos cancerígenos... Bueno... Eh... Y se... Y se termina... Este... Eh... Culpando al compañero... De algo que ni siquiera había hecho... Por ahí lo había hecho... Pero en general no lo había hecho... Y que... Digamos... Este... Eh... Terminaba en que... Seguía enfermo... En su puesto de trabajo... Porque el médico... Se sentía mal... Le daba ese día... Pero... El tratamiento... Que le daba... Al compañero... Tiene nada que ver... Por lo cual fue... Simplemente había entendido... Que ese día... Bueno... Andaba a saber... Qué hizo... Chupó de mal... Tuvo de rodas... No... Digo... Una concesión totalmente... Bueno... Sin calificativo... Porque... Acabas de hablar... Sobre las medicinas... Sobre algunos médicos... Laborales... Este... Que... A cambio de nosotros... Digamos... Si un compañero faltaba... Al menos... Se le ocurría decirle eso... Bueno... Ese medio... Lo trabajaba mal... Entendés... Es... Es... Esa es... Esa es la diferencia... Y usted... Esta vez... Alguna relación... Entre... La experiencia... Que tuvo... En Astarsa... Vinculada... Al control... De las condiciones... De trabajo... Y... Su experiencia... Fue... Muy distinta... Muy distinta... Este... Por ejemplo... En... Todo lo que fue... Fue una etapa... Donde... Eh... Si bien... Habíamos... Armado... Algo interesante... Que era entrar... Por el lado... De la Secretaría... Y por el lado... Del sindicato... Este... Después estaba... Que... Como nosotros... Digamos... No éramos... Los dirigentes... Después... Los dirigentes... Iban... Y... Bueno... Arreglábamos la empresa... O... Suavizaban... O... Y... Nosotros no teníamos... Posibilidad de modificación... En eso... En las resoluciones... Y... En... Más que... En las resoluciones... Porque... Determinábamos... Determinábamos... Pero... En las implementaciones... De la prevención... Para esa problemática... Ahí... Y teníamos... El freno... Ahí... Y ya nos manejamos... Porque nosotros... No era dirigente... Este... Ese fue... Tío... Bueno... Problemas entradas... De eso... Si... Nos pasó muchas veces... Y a lo último... Bueno... Yo... Porque... Este... No... 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 No lo puede manejar. Es más, me ha pasado hasta la CTA. Es un temazo, es un temazo, es un temazo, es algo de charlar. ¿No es hasta qué año usted trabajó en Astarza? No, yo creo que no. Hasta ese momento, las condiciones fueron cambiando, pero respecto de la organización a la que usted pertenecía y la relación con la universidad, la comisión de control interna, ¿cómo sobrevivió o cómo se fueron registrando las mermas en ese orden? Bueno, digamos, voy a temer más. No sé por qué me impactó. ¿Por qué? Porque en realidad fue, digamos, fue algo que no se dio, digamos, exclusivamente con salud y condición de trabajo, sino fue en todos los planos. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, transformamos en una, en una fábrica que éramos referente para los demás astilleros y para otras fábricas. Por supuesto que la pelea contra nosotros fue mayor. Y, por supuesto que, en la medida que, por un lado, fuera apareciendo en el punto de síntesis a todos los 3A, de los que no fueron, pero nosotros, digamos, ahí sí debemos reconocer que nos tocaba un poco porque, hasta el 76 de abril, ¿no? Porque, bueno, protegíamos una organización muy fuerte y que todo el mundo sabía que protegíamos una organización. Y eso, después, a saber que tocaban uno a nosotros, era, ahí iba a haber una represalia contra los que nos tocaban. Eso, digamos, fue, pero, no obstante, trabajábamos ya, digamos, este, en esta merma que vos hablás, no era tan fácil, primero porque entrar a la fábrica teníamos que entrar, digamos, cuidándolo entre nosotros, ya no habían levantado otros compañeros, este, fue provocando esto que vos decís, una merma. Y, a su vez, la pérdida de esto de instituto, digamos, también fue una merma importante. Este, si bien, nosotros seguíamos igual porque, había, se había, la habían sacado de instituto, pero no la habían sacado, no hacían, no podían sacar a los compañeros que nos ayudaban, porque ponían que, nosotros seguíamos teniendo fuerza de fábrica y seguían entrando a fábrica todo lo que nosotros decíamos que venían a medir o venían a, digamos. Eso, o sea, las acciones, en la medida de lo posible, se mantuvieron. Sí, 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 pero, con la, cada vez con un poquito más de precariedad. Con la precariedad. Porque había cambiado el tiempo político. Claro. Había que se sacara este testice. Así que, bueno. Además, porque, también es cierto que, digamos, ya está, desde el punto de vista de la Comisión Penicia de Trabajo, digo, no. Ya está, ya estaba, digamos, ya sí se había asentado a la Comisión de Gine y Seguridad. Ya sí habíamos hecho, digamos, por lo menos, las medidas centrales, que era, bueno, el horario, que era, este, la inseribilidad en las horas y la implementación de, de, bueno, el abordaje a la problemática del riesgo, ya, digamos, estudiados, en fin. Había también un avance y eso ya nos permitía, no, no como los primeros tiempos, digamos, que teníamos desconocimiento en, 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 en la, la parte, digamos, este, técnica. Y, este, y además, del hecho de, de cómo organizamos esto, a, a esa etapa donde ella, tenía, tenía un camino hecho y y, y así andaba por ese camino. Lo único que había que hacer era seguir trabajando en la investigación, pero fundamentalmente seguir manteniendo lo que habíamos logrado. Es decir, a medida que se va profundizando la lucha, es evidente que también es más difícil. Se trata más de mantener lo que se hizo que conquistar. Eso te lleva a un esfuerzo por ahí, como viste cómo es el campo. Por más que pase, pase. No es tan fácil entender que primero estaba solo y después suelo. ¿Cómo es eso? Digo, es que en esto que se ve todos los días, que es que es muy difícil que nos comparen. Nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Las 12 horas cuando entramos nosotros. La burocracia le había convencido que no importa que podía haber un problema de deterioro de salud, o digamos, por supuesto no planteaba, sino que, digamos, con 12 horas se ganaba un buen sueldo. Ahora, digo, cualquiera se hubiese planteado, ¿y por qué tengo que trabajar dos horas? Yo tengo que ganar eso en ocho. Pero bueno, eso es también todo esto que un poco yo creo, que es el trabajo que hay que hacer. Me niego siempre hablar de conciencia porque me pone en crisis. No sé qué es conciencia bien claro. Además discuto a veces qué es la conciencia. Pero bueno, digo, a veces la uso porque no encuentro otra palabra, por un problema de limitación del lenguaje mía, no porque crea firmemente, no porque la entienda mucho. Y digamos, fíjate, ahí se había convencido de eso. Y entonces, digamos, cuando vos entras a ver, digamos, que estás cambiando toda tu salud por dinero, digamos, y digo, nada, ahí estabas cambiando la salud por dinero. La salud y la vida. Y la vida. O sea, fíjate, hasta qué punto se puede llegar. Hasta qué punto se puede llegar a ese punto. Y convencer de lo contrario, compañero, demostrándoles que es un error. Eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque... Porque... El otro día me decía... El otro día, no sé si me conocía a Mario López, pero no. Bueno, cuando ha venido Mario Alcán, bueno, el otro día, el otro día, hace como dos o tres meses, fuimos a tomar un café ahí en la esquina. Y me decía una cosa con respecto a esto que a mí me gusta como ejemplo. Me pareció muy bueno, ¿no? Porque justamente hablamos de esto, de esto que estábamos hablando con vos, de... Sí, qué difícil comerciar a los compañeros. Porque, ¿qué te dicen los compañeros? Ah, sí, bueno, muy lindo tuyo, pero si yo hago menos, en mi casa, en mi casa, mi mujer me muestra flota, mi mujer me... Me dice, che, mirá que el 20 ya no hay más plata, y... Y los pibes las zapatillas no me las compran, y no se las pueden comprar, y bueno, todo ese elemento. Este... Y... Y Mario le decía un ejemplo que, de verdad, me gustó mucho. Me dice, ese... Le digo, ¿y cómo haces contra eso? Le digo. Y me dice, sí, pero al otro día estuve en práctica una cosa que estiró, que me pidió resultado. Dice Mario, eh... Cuando me dice un compañero de todo eso, yo le digo, vamos a hacer una prueba. Bueno, usted, dígale que estuvo con algún médico, o sea, a nivel... Y ¿qué le dijo? Este... Él dice... Ah, pero le di un marco. El día que estén comiendo... Mañana, no sé, cuando estén comiendo toda la familia, usted le dice a su familia, mire, si vos querés a noticias de tanto, si vos querés televisor, si vos querés... 10 años antes. Este... ¿Ustedes qué prefieren? Que yo fuera de 17 y usted, ¿no? Zapatilla de menosprecio. Y yo dije, ¡qué hijo de puta! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! Y yo eso lo uso. Lo uso cuando me invitan o nada, digo, eso porque... Este... Me parece... Me parece que es... Digo, es caro. Y esa era la lógica que no necesaria que romper. ¿Cómo? Esa era la lógica que... Y esa era la lógica que con nuestros propios compañeros tengo que comprar. Ya no con la patronal, con nuestros propios compañeros, digamos. Y segunda lógica, era determinada disciplina para hacer las cosas. Porque ese era otro tema. Cuando yo te conté desde el vídeo, te podría contar muchas otras cosas. Y vos decís, ¡no! Porque... ¿cuál era el tema? A vos te dan un determinado de trabajo para tal día. Vos, digamos, este... Hoy tenés que poner cinco planchuelas. Este... Entonces los compañeros llegaban a seis y media... Y a las diez y media ya terminaban las planchuelas. De ponerlas. Y después... A vaguear, viste. Ahora, este... El problema es que hacerlo rápido. Un trabajo... Tiene... Podés... Podés... Absorber más... Algún, digamos, contaminante que pueda haber. Sí, te ocasiona un daño. ¿Me entendés? Y bueno, traté de convencer a los compañeros. Y dicen, ¡no! Yo termino a las diez y media. Ya claro, ya está. Que tengo que hacer una etapa. Descansar un rato, salir, entrar, de un doble fondo. Lo hago todo y listo. Sí, eh... Digamos, cosas que tienen los compañeros incorporados durante muchos años. Sobre todo, en la industria naval se daba... Que como es difícil aprender oficio, hay mucha gente grande. Mucha gente que hace años y años que trabaja. Y este... Los jóvenes entrabamos recién. Los jóvenes eran más fácil porque los jóvenes... Pero la gente mayor... Está más difícil de modificar eso. Sí, sí, sí. Modificar, digamos, algo que ya tienen tan incorporado. Y que no está cuestionado por ellos mismos. Entonces, digamos, ¿cómo lo entienden los compañeros? Sí, requiere de mucho esfuerzo. Y de mucho... Trabajar y ver. No todos están dispuestos a escuchar, digamos, este... Y bueno, es un temazo. Le hago una última pregunta porque me quedó dando vueltas cuando usted me mencionó la presencia o el conocimiento que tenía sobre el modelo obrero italiano. ¿Eso lo conoció o lo conoció la agrupación de...? No. Eh... En esa época ya se hablaba de eso. Pero nosotros... Ya te digo... Sobre eso, digamos, no... 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 No trabajamos como si le hicimos la segunda etapa. En el set. Claro. En el set, sí. Ahí hicimos todo. Ahí hicimos todo. Claro. Todo un desarrollo. En esa etapa, no. Porque te voy a repetir. En esa etapa... Si se quiere, más analgica. Más, digamos, de fuerza contra fuerza. De acción, ¿no? De acción, claro. De acción, claro. Yo siempre digo, cuando encuentro estas cosas, y yo veo hoy y participo de las cosas, digamos, este... La verdad es que estuvimos en los setenta, que el ochenta por ciento del tiempo de reuniones, lo usamos para ver qué íbamos a hacer. Y hoy, ochenta por ciento del tiempo, están discutiendo la diferencia. Claro. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es otra cosa. Además, digamos, este... Hoy, digamos, este... Hay una serie de cosas que son de terror también. Implementaciones como, por ejemplo, en... Bueno, en... Comisiones Vistas. Comisiones Vistas, digamos, este... Ah, voy a tomar... También les muevo el piso porque... Yo estoy en contra de la Comisiones Vistas. A mí me parece una transferencia de responsabilidad de la patronal a los lograntes. A mí me parece... Y yo no sé cómo todo se puede aprender. A mí me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque... Este... Porque para que eso sea real, bueno, vos tenés que tener la fuerza y el conocimiento. Si a mí, digamos, como Comisiones Vistas, no... Yo, digamos, no pueden entrar mis técnicos a hacer las mediciones. Si no pueden... Entonces, digo, ¿de qué Comisiones Vistas estaban hablando? Totalmente disimulado. Ahí pasó la otra vez con Claudio Vistas, donde discutí. En pleno Congreso. Hace la presentación de un proyecto de ley. Y dice, este... Bueno, digo, ¿y quién va a capacitar a los trabajadores? Ah, no, eso se tiene que encargar la patronal y pagar la patronal. Digo, cagaba. Entonces... Digo, buena concepción. Bueno, que bueno, vos sabés mejor que yo. Este... Digo, pues ese es el arma. ¿Cómo no va a capacitar a los trabajadores? Yo creo que está... Y está faltando en la Argentina, digamos, la CTA tendría que cumplir eso. Lo pienso dentro de la realidad de hoy tan... 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 especial. Digo, por esto... Y los avances de un lugar, los retrocesos, este momento tan peligroso... para la CTA, pero que del punto del marco político podría dar, digamos, para formar algo... digamos, un nuevo instituto o la CTA transformar esa Comisión de Higiene y Seguridad en... en este... bueno, en un movimiento, digamos, de equipo, un equipo interdisciplinario que pueda suceder al laburante y, a su vez, al laburante venir a... a la CTA, a plantear los problemas, a resolver... en fin, la articulación. Uno extraña mucho, en esta época, esa articulación que había entre el saber técnico y el saber de los trabajadores, que por lo menos a nosotros nos permitió avanzar mucho. Uno lo extraña eso. No hay ahora... tantas diferencias, ¿verdad? De hecho, por esto, ni habría... Yo soy un teatro en internet. Este... mucho más profundo. Este... Así que, bueno, uno extraña todo eso. Eh... El otro día me pasa... Vos no estás trabajando en... No sé si has trabajado en... ¿Soy a Santiago? No. Ah... De una compañera de esclavos, de una amiga tremenda, claro. Trabajó en la CTA. Al otro día me pasa un escrito. Ah, una... Un trabajo que había hecho, ¿no? Eh... 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 Y donde... Fíjate vos, ¿no? Este... Y un tra... Y me... Y hay relatos de los trabajadores, ¿no? Y un trabajador, digamos, de higienes... De ellos también tiene una comisión de higienes de vida. Se les cayó un compañero y se les mató. No creo que yo la constitución que se murió en el 2, 1, 2, 3... Eso... Y le costó la... Le costó a la comisión de higienes de vida. Le costó, digamos, todo. Si los compañeros querían matar. Fíjate donde transferían la responsabilidad. Uh-huh. Digo... Por eso es que él me hablaba de contramistos. No es de contramistos. Este... Y ahí, entonces... Fíjate, uno a la comisión de higienes de seguridad, diciendo en un reportaje que le hace esta compañera, diciendo... Y ahí se equivocó el compañero. Tenés que haber dos tablones, no uno. Entonces no se venía abajo. Estaban todos locos. Estaban todos locos. Estaban todos locos. Estaban a cargo de una comisión de seguridad. No puede decir eso. Y bueno... Y digamos... A mí, digamos, esto... Imagina, después de esa experiencia... Yo, digamos... Cada vez que escucho algo, a veces ni quiero escuchar. Porque... Enseguida me hago cargo, ¿no? Llamo a contestar y termino mal. Porque... Es... Es... No sé. No puedo... Será que... Que debe ser más difícil. No sé... No sé cómo yo lo entiendo. Está bien. Así es difícil. O es fácil... Y te las es difícil. Es... Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Lo que hoy se... Se entregó la... Como estáis visto... Y yo veo... Las problemáticas que pueden tener... Digamos... Villa Contención. Que tiene toda una historia. Que tiene... Imaginate lo que decían las fábricas de algunos clases sindicales. Que son la mayoría. Claro. 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 Entonces, bueno... Esta es la realidad, digamos... Este... Y... Y... Y bueno... Nuestra realidad... Digamos... Esa experiencia nuestra... Digamos... Este... Eh... Sirvió para ser contada. Yo... Tengo muchas reportes sobre este tema. Pero... No sé si... Si dejó... Digamos... Si... Creo que no dejó nada. ¿No? Quedó muy aislada. Muy perdida de tiempo. Este... Y quedó como un hecho novedoso. Pero... Pero usted considera que no fue retomada... Como experiencia política. Claro. Que no fue retomada como experiencia política. No los términos... Eh... Que... 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 De esa época... Porque no se puede ahora. Pero sí tomar algunas cosas, digamos... De ahí que... 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 Por eso voy a... Mirá... Nosotros hacemos... Nosotras... Yo participo de un foro... Que se hace... Este... Eh... Mensualmente. Ha empezado por la profesión de psicólogos de Buenos Aires. Ha empezado por... Una serie... Una red también que hay que... Por lo que se llama. Y... 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 Todos los... Los meses... Este año... Todos los meses... Van... Compañeros que... Estaban en el tema... Salud de Policía de Trabajo... A contar su experiencia. Y yo... Cuando... Digo... Escuchas... Esa experiencia... El otro día... Escuché... En Carayelo... Fue... En Carayelo... Es responsable... El que sabe... Esa responsabilidad... Porque tiene un técnico... En Carayelo... Me dio... Estos críticos... Porque me da bronca... Este... Diciendo... En Clarín... En Clarín... En Clarín... En Clarín... Contando... Que... Un compañero... Un laburante... Va a salir... Tiene un patón... Eh... Portones enormes... Automáticos... Ahí... Atrás... En... En Pompeya... Que ahí... Imprime en la revista... Y... Ese portón... Lo aplasta... Y... Y... Hasta ese momento... No estaba... No estaba... Muy grave... Y... Ellos... Tienen la velocidad... Y... No sé por qué razón... ¿Qué hicieron? Y él lo contaba... Como si fuera la norma... Corrieron en el cuerpo... Con un costado... Y empezaron a avisar el otro... ¿Verdad? Contado por el responsable... Y avisar el personal del trabajo... Yo... Yo no... Yo no... Qué sé yo... Digo ejemplo... Ya... Creo que son exagerados... Pero son reales... Son reales... Este... 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 Se siguen... Se siguen... Se siguen... Muriendo... Según la subprendencia... Para la formación... Y... Este... Por año... Casi mil laburantes... Por año... En blanco... En negro... Que son mil... Mil quinientos más... O sea... Veinticinco años... Siempre... Esto lo digo siempre... Dos mil... Y quinientos... Laburantes... Por año... Veintiséis años... Son veinticinco mil laburantes... Me nací... Y... Siempre... También... Cuando... Una vez... Digamos... Siempre cuento estas cosas... ¿No? Porque... Son hechos concretos... que sucedieron, no es que yo... Lo que me pasó un día con Cassinieri, un médico sanitarista muy conocido de ATE, y nosotros estamos en el ser, digamos, de vez en cuando lo consultamos a él por cosas. Y mirá qué ironía, mirá qué ironía. Estando, digamos, un día en la puerta de ATE, él salía, y justo pasaba yo. Entonces nos pusimos a hablar dos minutos, porque estaba ocupada, se tenía que ir. Y luego le dije, bueno, pero ¿cuándo vamos a resolver el tema de la muerte de los laburantes? Digo, ¿cómo lo vamos a parar esto? Y él me dice que así llegó el día que haya una legislación que los cuatro no los están presos. No hay otra vez. Sí, todavía más. Y me contestaba diciendo, sí, sí, todavía me he hecho la muerte de la vida. Está bien, le digo, sí. Y la ironía de la vida. Él después va en un avión, el avión se viene abajo, y la mujer hace juicio dentro del resto del avión, porque las condiciones no estábamos con la salud. Es ironía. Gracias. 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 Gracias.